Bueno, buenos días muchachos. Hace años que no subo un puto video a este canal y me disculpo, han pasado muchísimas cosas. Les comenté que me iba a mudar para estudiar soldadura, eso es verdad. Me acabo de mudar a 5000 kilómetros de Bogotá. Me encuentro en Montreal, Canadá. Estoy trabajando como soldador, como es lógico, y en estos momentos estoy en un proyecto de bicicletas eléctricas. Es lo que estoy haciendo acá. Lastimosamente no se me permite grabar nada, ni se me permite tener teléfono ni nada de eso, porque estoy en la zona de diseño. Entonces, por supuesto, no puedo hacer nada al respecto y tampoco es que sea algo extremadamente interesante porque dudo que las pueda exportar a Colombia. Si acá son bicicletas caras de 2000, 2500 dólares, en Colombia no costarían menos de 10 mil dólares. Entonces ha sido complicado por ese lado. De resto, muchachos, pues qué les digo. Estoy muy contento. Estoy muy feliz de que me hayan llamado, de que esté acá. Me siento supremamente feliz aprendiendo francés, aprendiendo inglés. Y diciéndoles que, muchachos, pues nada, todo se puede en esta vida. Si ustedes tienen algún talento, desarrollenlo al máximo. No importa que sea un talento extraño o ridículo, como en el caso mío, que simplemente puedo coger cualquier cosa y convertirlo en una bicicleta. Quién iba a pensar que ese talento me iba a servir para algo. Decirles que la situación aquí es bastante diferente a lo que me imaginaba. O sea, realmente uno no se hace una idea de lo que es un país como Canadá estando en Colombia. Es muy complicado. Y nada, muchachos, decirles que en estos momentos yo pensaba comprarme una bicicleta. Dije, no, pues me compro una FAT, rueditas de nieve y salgo a montar todos los días. Papi, eso es imposible, weón. Ayer cayeron 50 centímetros de nieve y por más que uno quiera, hijo de puta, darle duro a la bicicleta, es imposible. De verdad que es imposible. Entonces en estos momentos no estoy haciendo nada más soldar estructuras, soldar otras cosas, pero no estoy fabricando bicicletas como tal. También contarles que adopte una gatica re fastidiosa y pues si quieren ver, les voy a mostrar un poquito de aquí cerquita a mi apartamento para que vean lo hermoso que es Canadá. Es un país muy bonito y estoy muy feliz de estar acá. De verdad no me cabe más la dicha y pensar que estoy acá por un talento tan estúpido como hacer bicicletas. Entonces muchachos, nada, de decirles que voy a empezar a subir videos más seguido. No puedo grabar en la fábrica lastimosamente, pero les prometo más historias, les prometo más cosas. No me voy a quedar sin subir contenido porque este canal me interesa también. Y nada, suerte y pulso y suscríbanse que viene contenido interesante. Y nada, suerte y pulso y suscríbanse que viene contenido interesante.